¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ah, bien, bien. Todos en una zona de esquina. Bien, malo. Apliquen dos a todos. Bien mala, Cardi. Si no conviene que se haga un poco, una sola parte de la pared. Esto no entiende nada. Vamos a ver si para daño la pared hay que ponerle la orden. Si no daño una sola parte de la pared. Comparte el daño, voy a hacerle a OE. Comparte el daño, hombre. Comparte el daño, me hacía a OE. Ah, repórterlo, repórterlo. Yo estoy diciendo los juguitos en la guía. Cuando vuelve el mosca, le da algún meter. ¿Quién es la de WoW chakra? No hay que leer WoW chakra, la otra vez dice. Creo que ya quedó en la... Que está en la memoria. En la memoria todo. No hay que leer WoW. Vene, pulmón, jefe. Suben. Bien. Suben. Cambio obvio. No hay que leer. No hay que leer. No hay que leer. Guarda la trampa, guarda la trampa. ¿El limpio o trampa? Y... cambio. Una regia. Qué le repetió en el caballo... ...que mata el Monge. Apenas te limpias Lore Tang, cambiamos. Ahora. Sí, me quieres saber. Como que parece porque... Monge, Monge, Monge! aliento dragón, cuidado trampas, limpia el brazo ya cayó, bien lo tengo, llego cuidado con las trampas por las trampas, sigue limpiando tranquilo puedo limpiar cuando me digas hay muchas si, si, si me agarró cambio ah limpia todo gracias lo atrevió de nadie lo atrevió quien puede, ah nadie puede no, no tengo, no hay para levantar yo levanto, pero cúreme se puede, se puede, se puede, ahí va ardío tómalo tirate todo dale me van a matar dale Isa si jajaja